Hoy les voy a leer El Callejón de la Cabecita, leyenda de Guanajuato. Era el siglo XVII. La ciudad tenía mucha bonanza por las minas. La buena fama corrió por todo el mundo. En los tiempos de la colonia llegó de España un matrimonio. El hombre era parte del municipio de la ciudad. ¿Era una autoridad? Cuando el marido se iba a trabajar, su mujer retosaba con otro. Y alguien le llegó con el chisme, como era un marido muy celoso, casado con una mujer joven y hermosa, pero él sabía que era de cascos ligeros. El señor sospechaba que le ponía los cuernos y decidió comprobarlo. Un día llegó más temprano que de costumbre y la pescó con su amante. A este le dio una paliza de perro y lo tiró a la calle todo estropeado. A la esposa, a rastras la llevó a la calle y hasta la esquina. Y en medio del callejón, saca su espada y de un sablazo le corta la cabeza. Agarra una cuerda, amarra los cabellos y la cuelga en el alto del poste. Y gritó. Ahí les dejo como lección para las mujeres infieles. Y tardó mucho tiempo colgada. Hasta se momificó. Quedó más chica la cabeza. Con el tiempo se hizo costumbre entre los vecinos ver aquel despojo humano colgado. Después alguien puso en el poste una lámpara con aceite para que en las noches le alumbrara. Hasta se tuvo la creencia que aquella cabeza hacía milagros. A ese lugar se le llamó el callejón de la cabecita. Y ya.